¿Cómo están mis queridos amigos? Les saluda Carlos Tinoco. Hoy me vengo con un tema de la autoría de mi compadre Johnny Encima. Como todos saben, Mi Casa Vallenata Vol. 4 ya está disponible, ya está dando ruedas y sonando. Pero esta canción de Johnny Encima, para no tirarle tanta paja para que lo podamos escuchar, habla defendiendo a nuestro folclor, nuestro folclor vallenato. Es un merengue, pero primero escuchemos y después me dejan su comentario y me dicen qué tal esta canción. Así que mi gente, vámonos a escuchar la canción. He querido componer esta canción, gracias a la invitación que hicieron unos amigos. Aguerridos defensores del folclor, unidos por el amor, que me llena con sentido. No intenten, que nunca podrán, no pueden, matar y votar, patrín. Muño cultural, el material de la nación, patrín. Muño cultural, el material de la nación, no intenten. Que nunca podrán, no pueden, matar y votar, no intenten. Que nunca podrán, no intenten. Y para Gabriela Galpán de la Osa, y su querida tía, en Medellín. Compadre Johnny Encima, vámonos pa' la capital. El vallenato es muro de contención, para que por mi región, no se vengan a exponer. La música que degrada a la mujer, la vulgaridad también, floresmo de la canción. Y el merengue para mí será el bastión, el guerrero que empuñará la bandera. Así como la muralla en Cartagena, va lo arte que protegiera, ante el pirata invasor. Así como la muralla en Cartagena, va lo arte que protegiera, ante el pirata invasor. No intenten, que nunca podrán, no pueden, matar y votar, patrimonio cultural, el material de la nación. No intenten, que nunca podrán, no pueden, matar y votar, patrimonio cultural, el material de la nación. No intenten, que nunca podrán, no pueden, matar y votar, no intenten, que nunca podrán, ay, no intenten. Es por eso que quiero dejar presente, lo que está haciendo esta gente, es loable y de admirar. Y me uno de manera singular, para este folclor salvar. Quiero que conmigo cuenten, porque somos de una tierra de valientes, poseedores de una gran cultura innata. Por eso me alegro cuando vea a la gente, aportar con su talento, a mi casa vallenata, no intenten. No intenten, que nunca podrán, no pueden, matar y votar, patrimonio cultural, el material de la nación. Es patrimonio cultural, el material de la nación. No intenten, que nunca podrán, no pueden, matar y votar, no intenten, ay, no intenten. Bueno, esta es una canción de la autoridad de mi compadre, Johnny Encima. Esta es una canción de la autoridad de mi compadre, Johnny Encima. Pero si ustedes se dan cuenta, en esa canción cantan varios cantantes que en estos momentos no tengo los nombres así. Pero lo que sí puedo decir es que es una canción dedicada a todas esas personas que supuestamente están haciendo vallenato, pero no lo están haciendo. En sí, como dice esa canción, en cualquier momento podemos perder lo que es el vallenato. Porque hoy en día lo que más suena son las canciones clásicas, las canciones viejas, como siempre lo hemos hablado. Pero no jodas, Johnny, sinceramente, compadre, lo felicito. Tronco de canción y la verdad, un merengue sabroso para parrandear. Y esta es una de las canciones que ya la están colocando en varias emisoras y están entrevistando a mi compadre Johnny Encima. Entonces, vamos a ver, déjame tu comentario. Si todo lo que dice la letra de esta canción es lo que se está viviendo en la actualidad. Así que, mi gente, muchas gracias y que Dios lo bendiga. Deja tu comentario. Muchas gracias. Y para Gabriela Galván de la Osa y su querida tía en Medellín. Compadre Johnny Encima, vámonos pa' la capital. El vallelato. El vallelato.